Rojas, amarillas, azules, las hay de múltiples colores, tonalidades y tamaños. Todas en un pequeño espacio físico donde funciona este centro de reproducción de mariposas, localizado en la ciudad de Mera en la puerta a la Amazonía ecuatoriana. El lugar recrea las condiciones de la selva con las plantas que hospedan a estos lepidópteros, explica su administradora. Con la finalidad de brindar un servicio de educación, de investigación y de incentivar a la investigación en sí, a la ciencia. Adriana Rodríguez cuenta que las mariposas pueden vivir entre tres días y un mes. Durante ese tiempo son clasificadas y estudiadas. En la actualidad sus mayores enemigos, dice, son la tala de los bosques y especies de aves e insectos que se comen sus huevos. La parte de polinizadoras, son los mejores indicadores del ecosistema. Donde tú vayas y ves volar mariposas e insectos, sabes que es un bosque que está protegido y que está muy cuidado. Este centro no solamente alberga múltiples especies de mariposas, sino también de arácnidos y de escarabajos. Coleópteros o escarabajos de gran tamaño también se reproducen aquí. Sin embargo, el centro también alberga diferentes especies de arácnidos amenazados por el avance de la frontera urbana y el tráfico de especies. Uno ve una tarántula de este tamaño, que es un poco más grande que mi mano, y nos asustamos y lo matamos. Es porque pensamos que nos va a hacer daño. Ella no nos va a hacer daño mientras nosotros no le ofendamos. El Código Penal en el país andino establece penas de hasta tres años de cárcel para quien trafique fauna silvestre, protegida por la Autoridad Ambiental Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.